¡Suscríbete al canal! 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 yo yeah yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No. Hola, aquí estoy, cara sonriente. Espera con hambre, se ha dejado el mejor estilo. Yo pasando algunas cilipatias. ¿Cómo está? El mes de la noche El mes de la noche El mes de la noche Es una oportunidad de tener alguien de tu propia edad Además, necesitamos toda la ayuda Creo que eso es verdad En la sala de la alcance Akihiko No te vas a creer Sin embargo, está detrás de mi Estoy casi de vuelta Solo te dejando... ¿Qué significa que está traiendo esa... Señor presidente, hay suficiente observación para ahora Necesitamos... Que madre Seguimos a ser sorprendido No hay tiempo para jodir ¿Es uno de ellos? Sí, pero no es normal No hay tiempo para jodir ¿Qué fue eso? Señor presidente, por favor... Puedes ir a Takiba Puedes levantar y levantar Y luego escapar... ¿Puedes escapar? ¿Puedes escapar? Tú eres el que nos llevó, Akihiko Así que voy a tener... No es como que me pedí a seguir ¿Qué estás esperando, Takiba? ¿Qué? 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 No hay tiempo para explicar ¿Tú austrícodes? ¿Cómo te необходимо? ¿No? ¿Qué? ¡Báren! 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 ¡Ey! ¡Báren! 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 ¡Vale, muerta! ¿Dónde es que voy a ganar con tu espada? ¿Qué te queda? ¡Suscríbete! 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 Creo que tenemos visitas. ¡Oh, que hallo?! Y suscríbete. ¡Bueno, está Cypos! ¿ments cojones? ¡tá ruim! ¡Suscríbete! 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 Just as we thought ¿Qué está ahí? A ver está todo Está genial ¿Qué? ¿Está terminado? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Orpheus! ¡Pursu! 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 ¿Estás bien? ¡No! ¡No! 100% Finalmente, no sé si se van a aportar el Windows Amor. No, no sé si ver. Y algo más que te echo echar a xD Y algo más que te decir intervienen� Madre... ¿Por qué no te ha quedado truas? ¡Gracias a Dios! Oh, esto es Tatsumi Memorial Hospital. El doctor no podía encontrar nada de mal. Dijo que solo estaba exaltado. Hey, me siento que no estaba ayudando, pero... ¡Wow! ¡Ese poder! ¡Ese poder que usaste! ¡Y esos criaturas que te derrotaron son las sombras! ¡Ok, vamos a explicar todo luego! Me siento que no... I, uh, I wanted to... I can kinda relate. My dad died in an accident when I was little. And my mom and I aren't exactly on... You're all alone too, aren't you? To be honest, I already heard about your past, but it didn't seem fair, so I wanted you to... This was a while. There was a big explosion, and supposedly my dad died in the blast, but... At the time, he was working in a lab run... So I'm hoping if I stick around long, that's why I'm going to Geku-Kan High. Not that I was... Oh, welcome... So I went, Ymistira. Oh, welcome. Hey! Hey! ¡Suscríbete! 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 No sé si me ha trampado en esto, pero... ¡Suscríbete al canal! Hay algunas cosas que necesito discutir con vosotros. Por favor. Oh, creo que mencioné su nombre antes, pero este... Hola. Ok, empecé a empezar. ¿Puedes creer en mi? Si dije que un día consiste en más. No, 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 no. ¿Puedes creer en mi? No, no. ¿Verdad? Algunas personas no entienden, ya que todos están dormidos, pero eso es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos, no me ha dejado volver arriba No quiero ir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos All right Uh-huh, I got some stuff you might Everything look good here Good, it's all yours Everything look All right, then What do you got? How many are you sure now? Sure, it's a deal Uh-huh, what are you looking for? Perdón si no hablo, Jme Just a ver cómo juegas Uh-huh, that deal All done here? Come back soon I never feel like Miserable I never knew I'm thinking This will last forever Did you stay with me? You gotta say now you're in There's all you need I never feel like You're so different now It doesn't seem like You're far apart You're alive My life turned out I don't know I love you I don't know You'reいる I don't know I don't know ¿Qué es donde subí la pregunta? ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 el eneguino es el nivel Avalorio ¡ ¿ flavixas... ¿�� y es algo? ¡Yo lo hago! ¡No! 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 34 black tick… 55 65 59 ¡Suscríbete! 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 ¡I missed! ¡Hold妳! ¡Nicely done! ¡Enemic eliminated! ¡Takeba is under destruction! ¡Alright, you won! ¡Great workout there! ¡Ah, sí! Nuevo movimiento. Bien, ahora, volvemos a negociar. Tenemos que correr, luchar y subir las paredes. Ya sabes, estoy en realidad bastante fito, ¿no? Me pregunto, quizás estamos tan fuertes debido a la poder de nuestras personas. O quizás no. ¡Hey, let's loot that chest! ¡This guy's a la deuda! ¡Good job, Tupé! ¡One less to worry about! ¡Now's the time! ¡You won! ¡Now let's move on! ¡All right then, moving on! ¡Oh, can we go up those stairs? ¡Oh! ¡Oh, the way the shadows wriggle and squirm is so gross! I know, ¿verdad? ¡It's like they were ripped right out of a nightmare! ¡Hum! ¡A shadow! ¡Hey, let's loot that chest! ¡Dude! Ain't that... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Wow. ¡Buy bien, ¿me no me puedo llegar? ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo he sentado. ¡Dónde hechos! ¡Me han pulado! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡A la tensión! ¡Suscríbete! 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 ¡Porfebre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver... I have been... The time is... My role... Welcome to the Velvet Room. Ah, please choose the personas you would like to fuse. You can't control this one yet. Is this acceptable? Is this acceptable? Is this acceptable? Well then... Shall we begin? I have been... I have been... Is this acceptable? Is this acceptable? Is this acceptable? This persona is powerful. Please choose what skills to inherit. It seems no new... Well, well, well. I have a question. I have... I have to... I have... It is a special persona you desire. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí no tengo nada que hacer todavía. Aquí por lo menos no tengo nada. Estoy super perdido. ¡Gracias por ver el video! Algo para verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 no voy a morir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Van a...? Sure. It's a deal. Wobbly. Running a little sale today. Everything look good here? Great. It's all yours. What are you looking for? Is that what you want? Alright then. Got some new thing. Is that what you want? Great. It's all yours. You finished? Come back soon. I'm going. Too much that you want. I can't. I'm going. You finished? I'm going. I'm going. I'm going. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es una flor muy rara! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 One less to worry about. What's next? Press the attack. This may be a good test of your skill. Okay. One more. Good. That's one less to worry about. Focus. Oh. Oh, now it's close. Excellent. You avoided it. Baby, baby. What? Yeah. This may be a good test of your skill. What to do. There's something here. Now's the time. I won't move. Good. That's one less to worry about. Come on. I'm going to go. I'm not going to go. Let's go. ınıza получasper. Keep going. You gotta get in trouble. Bring it over. I can't get out. Get out of bed. Come on, suit me. Push the button. guitar. uily. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 o y 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